Más allá de las convicciones religiosas que las tengo, traté de que esto no influyera en mi decisión. Me basé en algunas evidencias científicas como pronunciamiento de la Academia Nacional de Medicina, por ejemplo, y también de algunos colegios profesionales de abogados, Academia Nacional del Derecho, que hablaban de la inconstitucionalidad de la ley, porque la Constitución y los pactos internacionales que Argentina es parte, hablan de defender a la vida desde el momento de la concepción. Por lo tanto, es una obligación. Nosotros juramos por la Constitución al asumir nuestro cargo. Y, por otro lado, también la evidencia de que hay vida desde el momento de la concepción. Así que esto me llevó, desde un primer momento, a definir mi voto claro y contundente a favor de las dos vidas, de defender las dos vidas, en contra de la ley que finalmente se aprobó con una mayoría muy ajustada en diputados y que ahora se está debatiendo en el Senado. A propósito de eso, bueno, en primer lugar, ¿cómo toma este reconocimiento y qué cree que puede ocurrir en la Cámara Alta? Lo que puede ocurrir en la Cámara Alta, bueno, es... En diputados creíamos que nuestra postura ganaba hasta que se llegó a la votación y algunos votos que estaban para un lado aparecieron en el otro. Así que es muy difícil en un ambiente de mucha paridad, en un contexto de mucha paridad como el que también hubo en diputados en su momento. Así que no me atrevo a hacer un pronóstico, soy moderadamente optimista de que la Cámara Alta pueda rechazar la sanción de diputados. En cuanto al reconocimiento, bueno, es una grata sorpresa de haber sido convocados por las autoridades de la Universidad Católica de Santa Fe, está aquí el Rector General de la Universidad, para, bueno, otorgarnos un reconocimiento por el voto, ¿no? Consideramos que, bueno, es un premio exagerado, creo que no hay ningún mérito de nuestra parte, sino simplemente el hecho de actuar a conciencia, pero bueno, estamos muy agradecidos por este reconocimiento, ¿no? Bueno, se trata de un gesto institucional que hace nuestra universidad, ya lo hemos hecho en Santa Fe con los legisladores nacionales santafesinos también, y la idea es reconocer el gesto positivo que ellos han tenido en este tema que tiene que ver con un intento de despenalizar el aborto en Argentina, y evidentemente es un tema muy serio, muy grave, que bueno, la virulencia que ha conllevado el tratamiento de este tema pone a mi juicio en evidencia los intereses que hay detrás, digamos, de estas cuestiones, y bueno, como la actitud de estos legisladores coincide con el ideario que tiene nuestra institución, y además entiendo que también viene a representar el interés de la mayoría de los argentinos, bueno, nos pareció oportuno realizar este gesto hacia ellos, reconociendo la labor realizada en diputados, y también que les sirva a ellos de aliento para lo que pueda venir a futuro, que sepan que una parte importante del pueblo argentino apuesta por la vida, apuesta por toda la vida, y con este tema y otros temas que puedan venir a futuro, van a tener nuestro apoyo en tanto trabajen en esta dirección.